Valdivia se posiciona como una ciudad universitaria y del conocimiento, generando vinculación con la comunidad que aporta al desarrollo de la región. En este marco, la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad San Sebastián realiza una serie de proyectos, siendo uno de ellos un operativo odontológico en zonas apartadas, interviniendo tanto estudiantes como docentes. La localidad más alejada a la que han ido los estudiantes de odontología es Guiro, a la que se llega desde Niebla cruzando en Barcaza para arribar a Corral y luego recorrer 40 kilómetros por la Reserva Costera con un paisaje privilegiado hasta donde viven no más de 27 familias y que con esfuerzo ven a sus hijos educar en la Escuela de Guiro. Allí, cada día la profesora María Prado recibe a sus 10 alumnos y con dedicación les entrega conocimientos y a la vez oportunidades que hace posible a través de alianzas. La experiencia es súper bonita, aparte de que me sacaron de mi rutina, pero imagínate acá yo llevo 16 años trabajando y estas cosas, estas actividades, implementan la educación de los chicos, la personalidad de los chicos, comparten con otro tipo de gente y nosotros estamos, cierto, bastante alejados de la civilización porque si bien es cierto ya tenemos carretera, tenemos puente y todo eso, pero aún así la locomoción colectiva acá no llega. Los niños no tienen atención médica directa, tienen que salir fuera a Corral, Valdivia, Chaigüín, cada dos meses y sobre todo este asunto del dental, es importantísimo. Necesidad a la que respondió la Universidad de San Sebastián con este operativo dental cuyo nombre es Yo le sonrío a mi región y que abarcó las localidades de Guiro, Chaigüín y Guape, en la comuna de Corral, vivencia que marca la formación de estudiantes. Fue hacer una evaluación in situ de cuál es la realidad epidemiológica de las enfermedades que afectan al sistema estomatognático, que es la boca, y para eso fuimos con 17 alumnos entre tercero y sexto año de la carrera y tuvimos la oportunidad de evaluar a aproximadamente 100, 110 pacientes de todas las edades, enfocándonos principalmente en los niños, y la verdad es que fue una experiencia bastante enriquecedora, tanto para los alumnos como para la gente de Chaigüín. Nos ayuda en el fondo a desenvolvernos en distintos tipos de situaciones y con distintos tipos de gente, que todas las personas son distintas, en lugares con quizás no tenemos los insumos, no tenemos sillones dentales, pero por lo menos está la voluntad, ¿no es cierto?, y la accesibilidad también de las personas que se sienten muy agradecidas por este pequeño gesto, quizás para nosotros, pero para ellos es muy grande. Es súper bonito, tanto para nosotros como para la gente, que es súper agradecida y que espera volver o espera que nosotros volvamos en el verano. Continuidad en la que se trabaja y en la que es fundamental la colaboración del municipio local para seguir con un proyecto que busca dejar una huella. Creo que es el inicio de un gran tema social, en donde nosotros siempre hemos pedido que las universidades salgan a terreno y se asocien al gesto que deben hacer los futuros profesionales con la comunidad. De la manera que lo que se está haciendo a través de estos alumnos en la universidad en Corral marca un inicio de un trabajo social bastante potente. El hecho de que nuestros estudiantes tengan esta responsabilidad social nos invita también a nosotros como directivos y académicos a trabajar con ellos. Creo que en estas comunidades, Guape, Chaiwín y Guiro, resulta fundamental el apoyo. Nos hemos encontrado con gente maravillosa, nos hemos encontrado con estudiantes ávidos de conocimiento, nos hemos encontrado con una muy buena recepción. Sin duda esto es un proyecto de largo aliento. ¡Ordinados niños! ¡Ordinados!